Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Mi nombre es Shaili Maite. Hoy te quiero compartir básicamente mi primera semana de desempleo. Así es, en este caso no renové contrato por temas de que se cruzaba mi horario laboral con mi nuevo horario de la universidad y pues para mí es prioridad mis estudios, la verdad. Gracias al cielo mi ex jefa fue muy comprensiva conmigo, entendió la situación y bueno, lo aceptó en realidad y me alegra bastante haber quedado en buenos términos con ella. Y con la empresa en general también, porque en sí el trabajo era remoto, que sí era muy estresante por las ventas y porque todo el tiempo estás con la gente en tus oídos que te gritan, que te insultan, que te dicen que no, etcétera, etcétera. Sí tuve buenos momentos, o sea, muy agradables, con compañeras que al menos por WhatsApp sí nos podríamos conversar o chismeábamos, qué sé yo. Así que básicamente lo que estás viendo es cómo estoy ordenando nuevamente la computadora, quitando los cables, limpiándola un poco para poder devolverla, porque sí, la empresa, gracias al cielo, me daba el equipo para poder trabajar de esta manera. No te miento, yo realmente estoy muy agradecida con la empresa con la que trabajé y con mi supervisora o mi ex jefa, porque fue muy comprensible. En realidad tuvieron situaciones muy complicadas, me acuerdo que una vez se me fue la luz un sábado y bueno, pues ella así como de, sí, Shelly, sí, se te fue la luz y no es como que te hayas ido de fiesta la noche anterior. Y no, en realidad yo casi no salgo, así que me causó gracia, pero bueno, sí me tenía mucha consideración. A veces también se me ve el internet y yo me volvía loca, porque si se me ve el internet o la luz, quiere decir que yo tengo que ir de manera presencial hasta el centro de Lima. Y pues, a mí sí se me hacía un poco lejos. Sin embargo, gracias al cielo, nunca, nunca pasó. O sea, siempre se me iba como que un ratito, unas horas, o si no, ya conversaba yo con mi jefa y acordábamos recuperar las horas. Entonces, me sentí muy a gusto, pero creo que fue suficiente para el nivel de estrés que estaba manejando. Y aparte que, como te mencioné al inicio, mis horarios se estaban cruzando mucho. Aquí nada más estoy empacando ya los cables, tal y como me vino. De hecho, justo fue en esa misma bolsita de burbujas que vinieron los cables. Realmente no recuerdo exactamente cómo llegaron todas las materiales, pero lo envuelvo como me acuerdo, la verdad. Bueno, y como limpio me lo trajeron limpio, lo tengo que regresar. Así que voy pasando su trapito, lo voy desempolvando. En realidad, todo aquí se empolva muy rápido, entonces para mí era básicamente a diario tener que estar haciendo esto. Pero sí, en esta ocasión era más a profundidad porque pues lo tenía que devolver. Ya de aquí, me acuerdo que en el monitor sí le escribía, bueno, no al monitor, sino pegaba yo mis post-its con mis notitas para acordarme de algunos términos financieros que tenía que manejar, algunas, ¿cómo se dice? A ver, en el speech de venta habían cosas que sí o sí tenía que mencionar. Entonces tenía yo que memorizarlas o recordarlas. Y cuando me olvidaba, pues... Pues me regañaban, ¿verdad? Pero bueno, las voy sacando en realidad. Me da un poquito de tristeza porque al final... Si bien no amaba mi trabajo, sí amé como que a la empresa. O sea, sí me gustó trabajar con ellos. Pero bueno, como todo empieza, todo termina. Así que ni modo. Bye bye agosto, bye bye empleo. Y bueno, en realidad durante toda la semana lo único que hice fue ir a la universidad, meterme a cursos por fin haciendo actividad física y hacer mis entregas de rifling. O sea, aquí te estoy mostrando nada más un día que estuve en la universidad. Yo bien feliz. Por fin podía ir a clases que yo... A mí me encanta la presencialidad. Y tenía varios huecos en realidad entre clases. Así que me echaba en las partes cómodas que tiene la universidad. Mi hora del almuerzo también. Ahora tengo que yo llevarme el almuerzo y preparármelo, obviamente. Y después de clases sí reservé como que una hora para poder hacer lo que es taekwondo. Que es uno de mis deportes favoritos en realidad. Porque realmente no lo sé. Pero me gusta mucho practicarlo. Así que me dirijo al piso 16 de la universidad. Y alistar mis cosas en realidad para poder cambiarme. Entrenar con ellos. ¿Para qué te voy a mentir? Después de más de medio año de estar sentada trabajando. De una vida sedentaria. Y hace tiempo que no hacía deporte. Sí me cansé. Sí me cansé. Creo que no llegué, obviamente, ni a la altura de todos mis compañeros. Que puedes ver aquí. Ellos ya están listos y preparados. Y yo lo único que tenía de preparada era mi pantalón de taekwondo. Pausa para ir a engreirnos un ratito a Totus. Porque pues quería carmanducas. Y durante mi semana, como te dije, me fui a hacer entregas de mis pedidos de Riflein. Y de paso me di un saltito por el centro de experiencias. En realidad, sé lo que a mí me encanta de Riflein. Es su oficina. Aparte de que es muy bonita. Luce todos sus productos. Es muy cómoda. O sea, tiene espacios para que puedas hacer básicamente tu propio co-working. Es la primera vez que lo voy a visitar. Después de su renovación. Que fue hace como dos o tres años. Que por motivos laborales y de estudiante no podía ir. Pero hoy, o bueno, este día sí me di el lujo. Lo único que tienes que hacer para llegar es básicamente llegar a la estación del Metropolitano, Cannaval Moreira. Así se llama la estación, me parece. Y sí, para mí sí es una ruta larga. Porque pues yo voy desde Puente Piedra. Entonces, para mí se me hace muy lejos. Pero yo como disfruto, como disfruto de verdad utilizar el Metropolitano. Cuando está vacío, sobre todo. O sea, te ahorro un montón, montón de tiempo. Porque tiene su propia vía. Yo amo el Metropolitano. Yo lo adoro. Lo que sí me acabas de hacer recordar es que tengo que sacar mi carnet de medio pasaje para el Metropolitano. Porque sí tengo pensado regresar a la oficina. O sea, esta vez, como te digo, fue la primera vez que fui. Hace tiempo que no iba. Y justo esta semana está empezando la campaña número 13. Entonces, como que con mayor razón, fui a la oficina. Y lo único que tienes que hacer para llegar a la oficina, en realidad, es tomar tu carrito en tu Metropolitano. Desde donde sea. Y bajarte en la estación Cannaval Moreira. Y caminas un poco, en realidad. Porque está ahí nada más. Mira, sales aquí. Vas por la salida. Yo me voy por esta esquina, en realidad. Porque mi estación es de norte a sur. Entonces, yo me bajo. Cruzo la calle. Cruzo la otra calle. Y caminando llego. La verdad. Está súper cerca de la estación. Y justo te iba a mencionar. Imposible que te pierdas. Pero me acordé la primera vez que fui. En realidad, no fui yo sola. Fui con mi mejor amiga. Ella tenía que recoger un pedido. Porque ella estaba trabajando con Oriflame. Pero ella tampoco conocía dónde estaba. Entonces, cuando llegamos a la esquina. Cuando salimos del Metropolitano. Ella llamó a su tía. Y decía que... Salud, tía. ¿Dónde está? ¿Dónde está la oficina Oriflame? Y literal. Está ahí. Cruzando. Nada más. Solo tenés que caminar un poquito. Ni siquiera es una cuadra. ¿Será media cuadra? ¿Tres casas? ¿Cuatro? No sé. Pero está ahí nomás. Y hay un letrero enorme que dice Oriflame. Imposible que te pierdas. Es más. Me acuerdo que para la campaña que fui con ella a acompañarla. Fue por ahí de diciembre del 2019. Porque se acercaba la campaña navideña. Y había un montón de gente haciendo cola para recoger sus pedidos. Un montón. Porque justo se venía la semana de feriados. Esto se hacía recogido en el sótano. Pero ya no sé. Yo no te dices que sí o no seguía. Porque la reunión de este día sí fue en el sótano. En la sala de... Ay, no me acuerdo. ¿Sala Platino o algo así? Cameo rápido porque estaba llegando tarde. Como te dije. Hace años. Bueno. Creo que hace como dos años que yo estoy lejos de Oriflame. O sea, yo ya no iba a sus reuniones. Ya no me presentaba. Ni siquiera a las reuniones por Zoom. Entonces, el que está exponiendo aquí es Bruno Rivera. Ya. Él es uno de los diamantes aquí de la empresa. Y me da coraje porque no lo grabé. No lo llegué a grabar. Como hace tiempo que yo ya no entro a las reuniones. Ni nada. O sea, soy como un fantasma ahí. Cuando... O sea, la puerta estaba abierta. Pero cuando me vio Bruno al frente. O sea, ¿por qué le estás exponiendo? Su cara. Su cara. No la pude grabar. Se sorprendió. Y me dio risa. A mí personalmente me dio un poco de gracia. Porque en realidad el equipo se está volviendo a formar. Y aquí solo te estoy mostrando un cameo de los productos que tiene. Que son un montón en realidad. Pero pues, aquí ves algunos. El fin de semana sí lo dediqué bastante a Oriflame. Que fue entregar los pedidos que me habían solicitado. Mira que me fui hasta Carmen de la Legua. Y ya no te pude grabar un cachito de las cosas que entregué. O a dónde me fui. Porque sí, estar en la calle me da miedo. O sea, grabar en la calle me da miedo. Fui a entregar pedidos. Y a recoger uno que otro pedido que le hice a una amiga. Que eso sí fue hasta por el Callao. Pero ya. O sea, ya. Terminé con todo. En realidad terminé cansada. Sí, la semana ha sido ajetreada. Pero ha sido ajetreada por algo positivo, siento yo. Por algo bueno. Sí. Ya no estoy trabajando. De manera tradicional. Pero ahora puedo dedicarme a las cosas que me gustan bastante. Como es estudiar. Tener tiempo para mí. Y aprovecharlo para mí. Me acuerdo que dedicarme a Oriflame. Que era hacer las reuniones. Hacer las ventas. Capacitar a la gente. Era algo que yo amaba, adoraba con todo mi ser. Y gracias al cielo. O sea, tengo la oportunidad. Al menos me quiero dar el chance de este mes dedicarme al 100% a eso. Bueno, ya. Al 70% a eso. 50-50 con mi universidad. Porque no quiero presumir. Pero en la universidad no me va mal. Pero sí tengo que esforzarme nuevamente en Oriflame. Porque hay un montón de cosas que tengo que aprender desde cero. Aparte que el tema de las ventas. Si bien no soy una experta. Sí lo puedo manejar bien. Sobre todo con productos que yo ya conozco. Y bueno, básicamente eso fue todo. Por el blog de una semana sin empleo. Una semana desempleada, básicamente. Si te gusta este tipo de videos, por favor déjame un like o un comentario para poder saber. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Bye. Chau. 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 Chau.